¡Al llenar! ¡Lanzas! ¡Al llenar! ¡Lanzas! Mejor ya tú deja el vicio Siempre saca la libreta Y eso que no presto servicio Pero me trago el bésil pedazo de bobo Yo no traigo libreta, el bésil lo improviso todo Pero como este solamente es un tarado En su cuaderno siempre se nos queda enrollado Obvio quedo enrollado Porque también escribo temas y así me he magnificado Pero también te lo digo en el momento No es libreta libre, también soy de demostrar lo que siento Y de manejar bien el lapicero Porque tienes un nivel malo, al menos eso espero Pero no me importa esa mierda, banda Se me pierde como las pinzas de blog Hablas de libreta, pero franqui Porque la verdad yo lo dejo al Nagasaki El man siempre se mierda muy tranqui Porque dijo libreta, pero en el valle siempre se le olvida el lápiz Pero no me importa esa mierda, va en contacto Tranquilo imbécil que yo te mato sin un tacto Es libreta, pero este solo es un novato Eso que hace rato te funde sobre los platos Me funde sobre los platos, es asesinato Porque mato a este novato, siempre lo hago hasta en el rato La verdad es un privilegio Dime que se siente escribir más para el valle que para el colegio Porque la verdad eso no me interesa Tranquilo el cazador hoy se convierte en su empresa Ese tiene flow, pero retrasado tanto que del cuaderno sería un cuadriculado Pero tranquilo que suena esto bonito Como lo hago siempre porque aquí te mortifico De veras que yo te complifico Este dice de su presa la sorpresa La cabeza estaba escrito En serio es que a esa métrica que a ti te mortifica Porque siempre tengo estética que a ti siempre se aplica No me importa que me hablen de libreta Este se va en la buceta y hasta la tenía escrita Pero es porque a esa mierda la actualización Tranquilo que no me respondo con la confusión Pero no me importa, esa mierda complementa Yo doy en la buceta y yo cojo la carrera ochenta Con la carrera ochenta Pero todo el mundo sabe que aquí siempre lo dejo El nivel nunca lo incrementa Este solo inventa No iba ochenta, iba cien Haciéndose el pendejo Que no se lo incremento, esa mierda se derrama Porque ahorita tengo evolución a lo casquiana Por si lo recuerdas, esa mierda dale ancha Yo soy casca y este soy la cucaracha Solo una cucaracha en la bomba nuclear Esto se suena espectacular En serio que hoy yo te hago una pica Este es el relicario y yo le dañé su reliquia Que me haces una pica, ese pedazo por mazo Tranquilo y me dicen que yo te mato solo con un mazo No se lo recuerdas sobre la extrema cal Uno de las alquitos de esta no es la escarara real En serio, eso a mi no me sonó bueno Yo no le hago caso más o bueno, más o menos Pero bueno, hago siempre lo que quiero Porque soy como una anaconda que con el micro inyecta veneno Pero no me importa yo si tengo la habilidad Que hace siempre lo que quiere, esa mierda no es verdad Sobre todo imbécil te lo debemos de explicar Porque te detiene prisionero de esta sociedad Pero mejor que ahora tú no te enredes Prisionero de la sociedad me dice el que está en cuatro paredes El que se la pasa en el celular, el que se le pasa en las redes Yo hago lo que quiero, perra, tú haces lo que puedes Yo hago lo que puedo hacer donde se descender Porque ahorita mismo bésil incrementa mi nivel Te mando con mi muerte estatal Sobre todo el que estudia comunicación social ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! ¡Dos, dos, 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 uno! ¡Tres, dos, uno! Pasa el señor Browser, fuerte aplauso para Relicario ¡Gracias! Tiempo! ¡Fue, dos, dos, uno!